hola mis pequeños rayitos de sol yo soy Dani y este sábado vamos a traer un tema un poquito distinto porque en este sábado le voy a empezar a dar discusión a estos autores mexicanos que son chiquitos que son más bien autopublicados o que publican a través de amazon como lo es este muchacho que van a ver aquí junto a mí que de hecho es un seguidor mío no solamente es un autor lo cual me emociona mucho porque ustedes ya saben que en este canal super si apoyamos a que escriban a que hagan sus historias ya que las publiquen que es la parte como más complicada y la que más nos da miedo yo misma no tengo ningún trabajo mío publicado a pesar de que escribo bastante pero este señorito sí que se atrevió y en este momento pueden encontrar su libro en amazon les voy a dejar un inscrito aquí en la parte de abajo para que vayan a ir directo y chequen esta historia y sobre qué trata esta historia es buena es mala bueno quédense para descubrirlo conmigo en el resto del vídeo pero no se les olvide que aquí subimos vídeos todos los sábados y algunos miércoles así que para que no te pierdas ningún vídeo por favor pica el botoncito abajo que dice suscribirse y la campanita de junto para que youtube siempre te avise cuando subo nuevo vídeo y para los días en los que no subo vídeo y quieren saber qué onda con mi vida qué rollo o algunos otros temas que de repente están en mi cabeza les recuerdo que tengo redes sociales se las voy a dejar por acá también para que me vayan a seguir por allá y se enteren de otros chismos y yo ya no hago esta intro más larga vamos de lleno con el vídeo este libro se llama magia y nos da una trama que es como un poquito de todo lo que a muchos nos gusta yo nunca había leído algo que tuviera esta temática del omega bears aquí daña la edición para decirles que no es cierto el libro de un mundo feliz también tiene a sus personajes divididos por alfas betas omegas etcétera entonces si solamente leído pues este de magia y el de un mundo feliz es una temática que yo relaciono más como a fan fiction o a rpgs escritos pero me ha dado mucho descubrir esta trama omega bears en este libro y que es el omega bears les voy a dejar por acá una notita lo que es pero básicamente son sociedades donde se dividen como las tareas y también la importancia de las personas dentro de esa sociedad siendo los alfa los más increíbles y los omegas son pues prácticamente un poco de baile en esta trama seguimos a también quien se considera un omicron una persona bastante por medio quien de hecho trabaja en un coliseo él está bajo la tutela por decirlo de algún modo de un sponsor y él le dice estas peleas tienes que jugarlas así y estas hasta casi siempre de su trabajo es perder y le van a dar un dinero pero en esta ocasión en la que abre este libro le dicen que de hecho no tiene que ni que pelear porque le van a dar hoy y él tiene una muy importante responsabilidad que son sus dos hermanas kira y tría quienes podrían ser más altas en rango que también y ellas de hecho tienen algunos poderes aquí también nos vamos a encontrar con que estos personas o estos personajes tienen poderes y de repente también saca fuerzas de quien sabe cómo tiene como una visión de su hermanita chiquita tría y saca fuerzas como de por ahí de la mora de hermana y vence a su contrincante lo cual le trae muchos problemas y es lo que hace que empiece esta aventura cuando también se sale de esta situación del coliseo algo pasa por ahí con el coliseo con sus hermanas el coliseo termina destruido y ellos tienen que buscar la manera de pues seguir sobreviviendo y comer y continuar pero de pronto a kira y a damien le sale este trabajo increíble donde tienen que cazar a un hipodus que son estas criaturas míticas que mete el autor que aparentemente son súper valiosas en este universo y que cazar a un macho es una labor súper imposible pero quien cree algo importante pasa con también y estos hipodus que hace que su estatus mejore y en este momento tría se encuentra lejos de sus hermanos ya que la cacería es algo muy peligroso para que una niña pequeña como día esté en eso pero mientras sus hermanos están en la cacería del hipodus día vive esta como pequeña epidemia no pequeña una gran epidemia que está azotando a la ciudad y la vive junto con una curandera que se llama rosaura y no les quiero espolear más este libro pero tenemos estos dos polos los hermanos que están aquí de cacería de este animal que es súper valioso también que de repente parece que muta que tiene como un venoma adentro o algo y pasa de omicrón a alfa y por otro lado tenemos la epidemia que está viviendo tría que parece que no llegan las medicinas y esto es porque ellos viven como a las afueras de una sección que se llaman los marginados de ahí el nombre marquia los marginados son los que tienen el poder en este momento y saben que si juegan bien sus cartas pueden hacer que una población desaparezca tranquilamente para que el siguiente sucesor sea pues una de estas personas que se están peleando el poder esta es la trama general y ahora les voy a hablar un poquito de los personajes este libro cuenta con muchos personajes hay muchos nombres y de repente de la nada que salta un nombre por aquí un nombre por allá un nombre por acá es uno de estos libros que tienen muchos muchos personajes y creo que estaría padre que el autor hiciera como una guía después si es posible digo no lo sé como en el caso de las crónicas de fernay de claudia que tenemos esta guía de fernay creo que para este tipo de universo de este autor también vendría bien una guía sobre todo dándonos como un poco más de pistas un poco más de cómo hizo él esta creación de un universo en su cabeza que se veía súper interesante de leer nuestro personaje principal que es también o también ya no me acuerdo en este punto se los voy a dejar en pantalla quien él es un omicron él tiene dos hermanas que realmente no son sus hermanas de sangre simplemente han vivido juntos desde pequeños y se cuidan el uno al otro porque todos son huérfanos y él es un omicron bastante normal que tiene una fuerza moderada pero que después de tener esta pelea en el coliseo y de vencer a un contrincante que era muy superior a él de repente empiezan a despertarle estos poderes donde pareciera ser súper fuerte súper ágil súper rápido y él no tiene muy bien idea de qué está pasando y por qué solamente funcionan en unas ocasiones y en otras no tenemos al personaje de Kira que es una de sus hermanas que tiene un poder increíble donde puede hacer volar objetos lanzar objetos e incluso se puede comparar con como si lanzaras una bala es una super chingona y aunque tiene momentos donde no puede usar sus poderes y le va no muy bien en general Kira es un personaje que trata de no dejarse de nadie y que si algo le pasa ella se la cobra tenemos a Tria que es la más pequeña creo recordar que mencionan que es como una niña de unos 6 años más o menos y Kira tiene un poder así súper increíble ella fue como el catalizador para que algo pasara con este coliseo donde trabajaba su hermano ahí es cuando se dan cuenta que ella podría ser una alfa en este momento no hablan mucho de cuán desarrollados son sus poderes pero prometen ser unos poderes súper increíbles y para que tengan ustedes en cuenta en este Omegaverse los alfas y los betas son los marginados son las personas que tienen el poder en ese momento entonces que haya una niña afuera de esta parte céntrica que sea una posible alfa es rarísimo así que el personaje de Tria es muy interesante tenemos a Rosaura que es un personaje que aparece en un momento muy importante de la trama y que en un principio como que dices ay es como como la mamá no la que los cuida la que los cura la que todo esto pero vamos teniendo un arco y un desarrollo de personaje que nos llevan a decir Rosaura yo no sabía que eras así hermana y creo que no me caes tan bien Ulises que es uno de estas personas que se encuentran tanto Kira como Damien en la cacería es un grupo de personas que sale a cazar este ente que les comento el hipodus creo que por lo de hipo se me hace como una especie de hipopótamo pero como que entre hipopótamo y armadillo y cuerpo de spin no lo sé no puedo definirles exactamente que pero es una bestia grande increíble muy fuerte muy poderosa y que es muy difícil cazarla y Ulises es uno de los de menor grado dentro de los cazadores pero se hace muy amigo de nuestro protagonista y lo ayuda muchísimo y es salvando a Ulises de una situación que los poderes de Damien como que vuelven a brotar entonces está muy interesante también esta parte de los poderes que parece que se prenden y se apagan según las situaciones y obviamente tenemos a los marginados que son quienes tienen el poder les voy a dejar aquí una lista de algunos de los nombres uno de estos es el que en teoría va a heredar esta facción y el otro nombre es de otra persona que también es su hermano pero él no va a heredar esta facción pero está tratando con todas sus fuerzas de eliminar a su contrincante para quedarse con Marquette creo que ya pueden adivinar lo que me gusta dentro de este libro número uno que sea uno de ustedes el que lo haya escrito número dos que hayan tenido la valentía de publicarlo número tres que es un autor mexicano poco conocido así que aquí le estamos dando difusión y claro me encantó la construcción del universo me encantaron los arcos de los personajes y de hecho el libro estoy casi segura que es como una primera parte y que va a sacar más libros porque se quedó en una parte súper emocionante y yo dije ¿dónde está el resto? ¿dónde está el resto del libro? pero esto no es suficiente necesito saber qué pasa con estos hermanos que luego luego como que te encariñas con ellos y dices quiero que les vaya bien quiero que triunfen en la vida quiero que les pasen las mejores cosas pero con esta epidemia que es 100% mortal y con estas personas que se están debatiendo el poder y que no les importa lo que pase más allá de sus narices no hombre yo me quedé súper enganchada así que muchas gracias al autor por pedirme que reseñara su libro esta es la reseña que yo le doy y les voy a poner aquí también la calificación que yo le doy estoy grabando esto en jueves el viernes mañana va a salir su libro ya en Amazon y ustedes van a ver esto el sábado así que ya está el libro por favor vayan a comprarlo léanlo y cuéntenme a ustedes qué les pareció si diferimos en alguna opinión no pasa nada el debate siempre es agradable con respeto y yo los estaría viendo la próxima semana con otro video bye bye y